No, antes no, antes no. Yo lo haría después. Antes no, porque primero hay que ver si realmente se han robado las elecciones. En cuanto esa misma noche se vea que el voto no corresponde con lo que estaban diciendo las encuestas, entonces, como ese listado existe, señores, hagan público por internet, igual que la lista de la lotería, ¿no? No miramos todos nuestro recibo de la lotería si ha tocado o no. Bueno, pues todos los nombres de las personas que supuestamente han votado a la Comunidad de Madrid por correo y todas esas personas que no han votado o que incluso han ya ido a votar, que eso sucederá, está claro que va a suceder, cuando vayan a votar y les pongan que ya han votado por correo, bueno, pues ahí tendríamos un porcentaje, sabríamos exactamente cuántos votos por correo, independientemente de que luego hayan podido cambiar. los votos por correo reales, pero ¿a cuánta gente le han usurpado el voto?